¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Opefretas.com Día de sorteo, sorteo del iStick 100W TC Hoy tengo ayudante y vamos a iniciar ya el sorteo para ver quién es el afortunado que se lleva a casa este gran mod ¡Empezamos! Bien, para realizar el sorteo vamos a introducir la URL del vídeo en esta aplicación que va a seleccionar el comentario ganador, eliminando los duplicados Vamos a cargar los comentarios, ahí estamos todos y aquí ayudante selecciona al ganador Pues este es Milachar Me gustaría este modelo, que es el más redondo de todos Vale, pues... Has ganado un iStick TC100W Corten Bueno, Milachar, contacta conmigo a través de el mail de Vapeofertas contacto arroba vapeofertas.com Y si no, a través de... Si no, puedes contactar conmigo a través de Facebook, cualquier red social Youtube, mediante un comentario Simplemente contacta conmigo, dame tus datos y este iStick blanco es para ti Así que ya nos vemos en otro sorteo ¡Hasta otra! ¡Chao!